¡Es mi turno! Soy Amy Rose, una chica guapa y alegre. Hemos sido capturados por el malvado robot de Eggman. Nos ha llevado a la fortaleza voladora y nos ha encerrado una celda. Entonces otro robot se nos acercó e intentó llevarse al pajarito. Pero entonces de repente me quedé totalmente sorprendida. El robot nos ayudó a escapar. De alguna manera ha cambiado. O eso creo, quizá podamos ser amigos. De cualquier manera, tengo que escapar. También conseguimos el martillo girador. Sí, el martillo girador, se está diciendo. Puedo volver a jugar, incluso con el martillo. Es decir, esto funciona así. Vale, solo hay un camino, que es este. Por lo que veo. ¡Eh! Segunda pantalla. Evita. O sea, dije en la primera partida, que no había voz, que si moría con Amy, o sea, era manta. O sea, era manta, literalmente. Y morí con Amy. Así que... No, pero al revés. Eso. Pero al menos recupere la vida. Venga. ¡Venga! Ah, como me gusta el ataque de Amy. ¿Quién ha aparecido? ¡Hostia! El otro, tú. ¡Ah! ¡Venga, vuelvo a la leche! Menos mal que cae y ya no subes, ¿eh? ¡Bum! A ver. No, al revés. ¡Joder! Siempre lo estoy dando al revés. Es más rápido darle en la otra dirección. ¡Ah! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué tiene que ser? ¡Ah! ¡Amigo! Vale. Espera, ¿hay una vida ahí? No. Mi ring. Mi ring. ¡Mierda! Es que encima de Amy no salta mucho. Ah, pues sí, sí que salta más de lo que tal. Pero ¿ahora por qué no saltas tanto? Baja, a ver. De la vuelta y ya está. Cuidado que los personajes se ahogan. A ver, Amy. ¡Hija mía! Por favor, salta bien. Venga, a ver. Último intento, Amy. Eso. ¿Ves? ¿Te ha costado? ¿Te ha costado? ¿Te han matado? No te ha matado, ¿verdad? A ver. ¿Qué es esto? ¡Ah! Eso era como un puzzle. Vale. Vale, lo compró. ¿A qué sale el otro por aquí? ¿Seguro? Ah, pues no. No ha salido. Qué raro. ¿Sale por aquí? ¡Cómo lo sabía yo! No había que hacer eso, pero lo he hecho. Uy, qué cambio de música, macho. Es un baño. Son más grandes. Si los baños son más grandes que los propios personajes. ¿Cómo es esto? ¡Ey, mi guarrilla! ¿Qué haces en los baños? Un robot. ¿Por ahí? Igual le tengo que despistar lo primero, ¿no? Por eso hay tantos baños, ¿no? Vale. ¿Qué hay aquí? Quiero mirar. ¡Guau! Chaval. ¡Corre, Amy! ¡Corre, Amy! ¡Corre, Amy! ¡Ostras! ¡Otra vida! Venga. Aquí sí que igual me puedo morir. Si hago mal las cosas. ¡Uh! Venga. Diez. ¡Oh! ¡Cuántas moneditas! Bueno, moneditas. ¡Rings! Ya digo, o sea... Ya digo, o sea... Ya digo que cualquier fan de Sonic que me oiga decir monedas y no Rings, o sea, ya es... Me cruje, me cruje pero vivo encima. Me cruje vivo. ¡Ole! Venga, vamos. ¡Pajarito! ¿Qué cambio de cámaras. A veces son un poco asquerosas. ¡Oh! ¡Oh! Vale. No... No sabía yo que me podía... Que se iba a caer por ahí. La cámara me engaña, a veces la cámara es un poco fail, me ha engañado y pensaba que no me iba a caer, tengo que tener más cuidado Venga ábrete, es que cambia de repente A buenas horas me lo dice, es que de verdad a buenas horas me lo ha dicho Es que encima la cámara no ayuda nada Aquí con teclado me mataría más que con la cámara esta que gira por sí sola, mierda, el robot A ver, Amy, hazme el favor de subir bien Eso, cariño mío Hostia, que salto pega al robot Va, no caer Ah, que no, ah, vale, cae aquí para subir Vale, perfecto Igual tengo que saltar con el martillo Vale, si hay que saltar Esta parte es más larga que la anterior Esta es la más rara O... Puzzles A ver, puzles, esto es azul A ver, por donde se mete esto Se mete por aquí, no Vale, vale, se mete, vale Morado Venga, amarillo Estamos jugando los colores El amarillo es aquí Es aquí el amarillo Aquí, ahí está Y el rojo también es ahí El rojo es ahí El rojo también es aquí Amarillo y rojo, aquí los dos No No A ver, Amy, por favor Amy, cariño Eso es, coge eso Que bastante me marea El... jodido... La jodida la cámara Oh, el robot Uh Voy a tomar por salgo En paz No Por ahí no Por aquí Me he arriesgado a caerme Como un tonto Pero no me he caído Porque no soy listo Oh Eso es invencible Eso es invencible Eso sí que lo quiero Eso lo quiero Oh, invencibilidad Zapatos Dale Ya Invencibilidad Ahí, ahí Ahí A tope Vamos, Amy Dale 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 fuerte Deja prender Para darle a Sonic Con todo lo que tiene Joder Encima, encima con esta Ola Voy a coger estas cosas Que se me acabó Nena Mierda Mierda Joder, encima de eso no se mete El toqueto ¿No es el mazarillo? Oye, eh, 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 pero... Putos cubos de mierda Meteros de una vez Vale, no me está ayudando nada la cámara Déjame en paz ¡Déjame en paz! ¡Ven aquí! ¡Déjame en paz un rato! Vale, el azul seguro que hay que usar esto, ¿no? ¡Qué bien! Una vida La que hemos gastado antes Como un tonto ¡Vamos! ¡Acá para aquí! El globo tiene que estar ya cerca, ¿no? Ah, una tercera zona ¿Qué lo diría? Ah, no, no es una tercera zona ¡El globo está ahí! ¡Uh! ¡Lopito, ven aquí! ¡Bien! Nos vemos La pose victoria de Amy Nivel C completado No sé si es porque lo hago mal Que lo más seguro ¡Oh! ¡Drogas! ¡Con Amy también drogas! ¡Amy! ¡Mía, mía, ahí! ¡Va a acosarla, eh! ¡Se va a meter un pedazo de hongo que te cagas! ¡Pedazo de hongo que te vas a meter, Amy! ¿Eh? Se hace gracia las bocas que le ponen a estos personajes ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está el pajarito? Que es lo más importante A ver, a ver No, no, no sé yo dónde estoy Creo que me tomo, me tomo unas drogas bastante buenas Como he dicho, no sé si aquí hay otro 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 Pues eso ¿Me hablan estos? Por si acaso Vale, se protegen pero no sé ¿Me habláis? La vida siempre cambia, nunca permanece Pero nuestra prosperidad nunca se extinguirá ¡Qué bien! No sé si tenéis por aquí alguna mejora de Amy Creo que Amy solo tiene una Por mucho que intento recordar Pero voy a mirar, por si acaso Que ya Amy tampoco es que tenga muchas pantallas No sé si tiene otra más Y ya Y jefe final Amy es muy cortita No estoy viendo ninguno del fondo Adelante No me voy a distraer Ah, pues era que había que subir aquí arriba Pero no Así miro de esa cosa TITAN 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 ¿Aquí abajo? No Hostia ¿Dónde tengo que ir con Amy? Me lo he saltado igual En algún camino o algo así, seguro En algún camino de estos Quitaos de en medio Knuckles Diego, la serie está mucho mejor La serie de... Pues hombre, a ver La serie que abarca esto, lógicamente Hostia ¿Dónde hay que ir? No veo a Tikal Ni... Ni a nadie de aquí, eh ¿Está en la puerta? No, en la puerta no puedo estar porque he estado yo ¿Dónde está Tikal? ¿Dónde está Tikal y el viejo barbudo ese? Padre de Tikal ¿Aquí? Tikal... ¿Estáis aquí arriba? Porque por aquí no he ido Iba a saltar, pero no... Tikal... Viejo... Viejo padre de Tikal... A ver, ¿qué me dice esto? Esas extrañas criaturas parecen vivir cerca del altar Son pequeños y son buenas Es difícil describirlos Mi abuelo los llamaba Cao O sea... Chao En este caso, Chao No Caos Uy, ¿de verdad? Me he perdido No es Tikal No puede estar muy lejos de lo que es el altar Porque... Puede subir otra vez No sé Me lo he perdido igual Cosa más extraña que no lo he visto por aquí Hola, ¿cómo corría, chaval? ¿Cómo corres, Amy? No, no se abre ¿Qué pasa? ¡Ay, mi hija! ¡Te has perdido! ¡Te has perdido! ¿Hacia dónde quieres? Vamos a la entrada, a ver lo que hay La entrada no puede ser porque vengo de ahí Así que no puede ser ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Perfecto! O sea, apunta hacia el pueblo Pero... Pero hay que ir hacia... Hacia la puerta De la salida ¡Ahí está, Tikal! ¡Hija mía! ¡De verdad! ¡Ay! Los problemas que me metes ¡Ay, cariño! Vamos a hablar entre chicas Tú y yo ¡Cao! ¡Cao! Es como un bebé muy bonito ¡Cao! 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 ¡No seas afraid! ¡Estás segura conmigo! Están diciendo... ¡Mami! ¡Mami! ¡Enséñame de la vida, mami! ¡Sos y tus tus lojas! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! T-Cao! ¡Mami! 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 Si estoy sueñando... No importa, necesito salir de este lugar. ¿Dónde crees que vas, Amy? Eggman, ¡no! ¡No! No puedes salir de esto fácilmente. ¡Sonic, ayuda! ¡Todo tarde, Bunny! ¡Burdy! ¡Burdy! ¡Es un Esmeralda de Caos! ¿Qué? ¡No necesito a ti cuando tengo esto! ¡Gamma! ¡A tu servicio, señor! ¡A tu servicio, señor! ¡Dispose a estos peces anteriores! ¡Dalele todo lo que tienes! ¡A tu servicio, señor! ¡A tu servicio, señor! ¡Vamos a cumplir! ¡Tengo muchas cosas que hacer! ¡Para, señor robot! ¡Dalele! ¡Para! ¡Para, señor robot! ¡Para, calla! ¡Para! 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 El poder de la mujer El poder de la mujer se mueve a altitud Estamos frescos de tiempo, toma a Amy y se despega rápido ¿Qué es lo que tú? ¡Sonic se va a enfrentar al Eggman y le va a dar papel! ¡Suscríbete a mí, Sonic! ¡Suscríbete a mi héroe! ¿Estás bien? ¡Es peligro aquí! ¡No pate atención a Eggman! ¡Suscríbete a ti! ¡Vamos! ¿Por qué me ayudas? ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Suscríbete a tu favor! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Eggman no es el tipo de hombre que deberías trabajar! ¡Amy, vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡No! ¡No sé por qué Krin solo sale en plan easter egg así! ¡Curioso! ¡Ahora nos vamos a la última pantalla que... Me pregunto lo que Sonic está haciendo. Siempre está rescuando a mí, parece. Quiero ser más independiente. Sabes que me ayudan a tener un Esmeralda de Chaos conmigo. No es malo que estén después de ti, mis amigos de Peña. ¡Hey! ¡Un Peña! ¡Guau! ¡Guau! Así que voy a ayudarte a encontrar tu familia. ¿El Eggman tiene que ser captivo ahora? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ayudarte a encontrar tu familia! ¡Vamos aquí! ¡Puedo ir todo el camino! ¡Ese robot dijo que la base de la base de la Eggman está en el ruino de Mystic. ¿Y pues? ¡Vamos a la vista! Vale, me ha confundido, pero creo que hay que ir a entrar aquí. ¡Hola! Es que... ¡Hala! He dicho... No, ese barco... O sea, si subes al barco, si subes y no haces lo que yo hago... Que te quitan vida también, ¿eh? No me he dado cuenta. Si subes al barco, no sé por qué he saltado, te lleva al descarrier, hundido. ¡Bueno, hombre! Vale, me caeré otra vez al agua y ya verás tú que descarresar. A ver. A mí estoy a subir por aquí. Muchas gracias. Para... Vamos a subir. ¿Qué cosa es verdad? No está el... Paran, paran, paran... Guapa. No sé si había una entrada por aquí. Es que igual hay que ir a la otra base, ¿eh? Sí, me da que sí hay que ir a la otra base. Ha bajado otra base. Esto... ¿Dónde estaba...? ¿Dónde estaba el barco? ¡El barco, velero! ¿Dónde estaba? En el barco ese, ¿eh? Ah, está por aquí. Pues sí. Ahora que no sea ahí, ¿eh? Seguro que no está ahí. Vale, a mí me sonaba que el final era ahí. Pero bueno, vamos a... Vamos al barco. Vamos al barco, velero. El bosque. ¡Oh, el bosque! Es muy bonito el bosque. Pero es un putísimo laberinto que te claves. Menudo laberinto que es el bosque, chaval. A ver, está... Sí, vale, está. Vamos por aquí. Está... Vale, me caí. No quería hacer esto porque... El agua va a salir más lento. Oye, oye... No sé por qué encima eso se abre. No lo entiendo. No sé lo que... ¿Qué simboliza que se abra esa parte? De la... De la ruina. Vaya, muy bien. ¡Emi, por Dios! ¿Por qué te atascas tanto? Un Remi de este juego, a mí, vamos, me fliparía, ¿eh? Todo lo tengo que decir, ¿eh? Me fliparía. No jodas. Y tampoco habías ido por ahí en toda tu vida. No jodas, también. A mí como que me da que es una base del Dr. Eggman, ¿verdad? ¿Qué remedio, no? ¿Qué remedio, no? Vale, a ver. Aquí tenemos a... Silver Sonic. Metal Sonic está aquí. Hola, Metal Sonic. Otra vez el puzzle este. No tuve suerte el otro, ¿no? Lo hice bastante rápido. ¡Ole, ahí! De verdad que lo recordaba. Bueno, también. De niño era un tonto, así que... Este robot no muere nunca, ¿eh? ¡Ah! ¡No ya! ¡Eh! Vamos para allá. ¿Cómo coge velocidad? ¿Cómo coges velocidad ahí, mi cariño? Madre mía. Sigue así. ¡Eh! ¿Qué? Esto me suena a que ya... ¿Verdad? Que lo tocamos con... ¡No, no, 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 no! ¡Cómo me gusta la música! ¡Me cago en la derecha! No me queda otra. Si quiero pasar rápido... No, 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 no lo hemos pasado. A ver si te haces esto. ¡Ah! Vale, llama a lo que es el... El ascensor. ¡Venga! ¡Gállame! Esto. Pasamos a la siguiente zona. ¡Ah! No, 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 no lo hemos pasado. Pensad que pasábamos a la siguiente zona, pero... ¡Guau! Por otro lado. ¡Ay, mierda! ¡Otra vida! ¡Hola! ¿Cuántas vidas con Amy, no? Las que voy perdiendo. Y eso como dije que Amy es el modo fácil del juego. Pues modo fácil, mis cojones. Porque soy muy manco. Una de estas puertas es la correcta. Está claro que la amarilla. No es la amarilla. Bueno, había que... Bueno, pues si no es la amarilla es la verde. Me gusta el verde. No, no, no. Carde, por favor. Y encima me quita las monedas. Será mamón. A ver, pues no me queda ninguna. No hay otra. ¿Hay otra? Joder, hay otra. A ver. Muy bien, muy bien. Me lo ha repetido 500.000 veces. Eh, por la morada. Que veréis que será el azul igual. ¿Qué hay que tratar de tomar por favor? Me voy al azul. Como sea el azul, que es el color que no me gusta. Vamos. Por Sonic. Seguro que es el azul por Sonic. Muy bien. No, no llego. Tengo que correr. Me quito ahí el sudor. ¡Oh, el globo! Aunque ver la pose de victoria de ahí no estaría mal. Digo, por ver. ¡Eso fue una próxima! ¡Eso fue una próxima! No vi ningún signo de tus relativos, Birdie. ¡Oh! ¡Escabaste de la carrería de la carne! Entonces, tal vez tu familia sigue ahí. ¡Vamos investigar! ¿Quieres? ¡No! haces venir a esta base a esta base exclusivamente a esta base a hacer el tonto y mierda para luego volver para luego volver con lo que jode volver por este por este bosque de mierda para ir a la carrera alex osea si alex carrier vamos que tenemos que coger ahora si el barco el barquito éste si voy por aquí me tengo que encontrar la escalera encima como no subes la escalera muy rápido le darás más traía vamos seguro que le das más traía a sonic que lo que estás dando en la escalera pero no me digáis que no ha sido tonto es venir aquí para luego volver venga rápido no me voy a la estación no me voy a la estación venga el barquito chocoletero ese que no me muera vale esta muerte tampoco es que cuente no porque esta de aquí que me morí pues caí mal por la cámara cambia esta la cámara estoy saltando muy bien ahí están los tres pajaritos porque ya lo veremos porque están los tres ahí no me voy a la estación no me voy a la estación venga a mí chulo a saló a saló y comete ese bajarito ¿Tenía truco este jefe? Creo que sí. Vale, sí. Sí, sí que tenía truco. ¡Mierda! ¡No he cogido gemas! ¡Ay, no hay gemas, ¿no? Ah, vale, sí que hay. Es que digo, no he cogido gemas. Por nada. O me mata. Venga. Yo iba a pegarla ahora, justo ahora. Muy bien. Qué bien, hijo. Venga, último golpe más. ¿Qué me vas a hacer ahora? Vale. Eso es nuevo. Ven aquí. ¿Qué tarea? Eso hay en la cabeza, macho. Me alejo porque esto explota. Explota, me mata, me quita gemas y la muerte es más ridícula. ¿Pose de victoria? Sí, pose de victoria. Por favor, wake up, birdie. No, está muerto. Ah, qué pena. Está vivo. ¡Venga! Ah, que quiere decir. Ya se ha muerto. Ya, lo que faltaba. Ya. ¡Wooow! ¡Lo hiciste! ¡Ahora ustedes tres podrán vivir en paz de nuevo! ¡Estoy muy feliz! ¡Ahora voy a probar mi mejor! ¡Ahora voy a probar! ¡Me haré a mi que Sonic respetar! ¡Y por ese tiempo va a ser demasiado tarde! ¿Qué vamos a decir de Amy? Como ya digo, Amy no tiene tanta edad. 12 años creo que tiene Amy. Supuestamente lo que yo he mirado por internet, 12 años tiene Amy. Y el diseño cambió bastante, o sea, si miráis el primer diseño de Amy, era como Sonic, pero con vestidito, tenía el mismo peinado. ¿Cuál es el problema? Miré cuál era el problema aquí de esto. Parece ser que la gente se confundía con que Amy era una skin de Sonic. Simplemente, que no era un personaje. Y le cambiaron el peinado, la ropa y ya está. Y han hecho a un personaje que, vamos, o sea... Anda que no tendrá imágenes y cómics y la hostia. Triple X, por ahí. Madre mía, vaya personaje. Y sigo diciendo, eh, que no es más que una niña. Eso sí, pero el característico martillito, la verdad que le da un toque a Amy así peligroso aún así, pero... Se hace mucho la... Es como... Es como ir en contra, ¿no? En el sentido de que Amy se hace pasar por una... ¡Ay, Sonic, sálvame! Y de repente saca el pedazo martillo y golpea todo lo que quiere. No sé. Lo veo como que... Quiere hacer una mujer fuerte, pero se hace la débil. No lo sé. Con Amy, pues, es lo que hay. Y también es curioso, ¿no? Un pajarito que lleva... Un pajarito que lleva, pues, una cajita de madera. Una cajita de madera. Dentro hay una esmeralda... Una esmeralda del caos, que estamos hablando de una cajita de madera, que ya pesará un poquito lo suyo. Y una jodida esmeralda. Esmeralda. ¿Qué será así, más o menos, la esmeralda? Así, creo que son. Luego las tienes así, ¿sabes? Pero en realidad son pequeñas, son algo así. Y eso lo cargó un putísimo pajarito. Muy bien, muy bien. Me encanta. Te lo compro. Te lo compro. No, pues, como he dicho antes, me hacen un remake de este Sonic Adventure. Y... Yo genial. Genial, genial. Hombre, sí, tócame los gráficos, eso sí. Póngelos como igual ahora. Pero sí, sí. Puedo comprarlo. Mi Sonic favorito es este. Aunque técnicamente, como que mediamente ya se hizo. En el Sonic Generation te sale caos y todo esto. Por eso... Bueno, y en el X-Force... O sea, no... En el Sonic 4... En el Sonic 4, la verdad, o sea, de verdad, cuando lo jugué yo dije... Vaya mierda. Vaya mierda lo de caos. Vaya mierda. Era un jodio fanservice mal hecho. Mal hecho. Lo meten ahí como que va a ser un jefe y de repente aparece el Sonic clásico de mierda y se lo carga. Ya no hay jefe. Ya no hay jefe. Nada. Nada. Ya no hay jefe. Y luego teníamos a uno por ahí que era del Lost World o algo así. Y bueno, no le conozco. A ese enemigo no le conozco. No jugué a ese juego. Pero parece que me molaba el enemigo. Tenías a Metal Sonic y dices, vale, me gusta el jefe. Metal Sonic siempre es un clásico. Y luego tenías a Shadow y de repente aparece otro Shadow, se lo carga y ya está. No tienes jefe. No sé. Sonic 4, la verdad, tenía buenas ideas, eh. Pero a mí no me gustó. No me gustó para nada. Que la música era buena esa. Admitir. Cuando la música es buena, lo tengo que admitir, eh. La música era buenísimo. Muy buena. Así que nada. La gente está pidiendo un Sonic Generoso. Uy, un Sonic Generoso. Un Sonic Adventure 3. Pero por favor, mira, yo diría una cosa. El Sonic Adventure 3 que yo vería, tendría que ser como este en el sentido de muchos personajes. No ni el Sonic moderno, ni el Sonic clásico, ni Gaita. Dejar el Sonic clásico ya, que está muy bien, pero no me gustaría verlo en el Sonic Adventure. Yo quiero ya una historia así como estos, que vayan haciendo cada personaje lo suyo. Y que se van enlazando poco a poco. Vas enterándote a la historia poco a poco, como aquí. Y por favor, personajes. Personajes. No como en el Sonic Adventure 2, que había como 6 personajes, pero... Es que hacían... Tanto 3 hacían lo mismo que los otros. Hasta que al final se unen y estás jugando todo. Ay, que se te cae la manzanita, Amy. Que se te cae la manzanita. Por nada. Ya sabéis, un like como un comentario infinito. Suscribiros para más gilipolleces. Un comentario aquí abajo. Y campanita. Y compartir el vídeo. Chao, 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 chao. Un saludo hasta mañana. ¡Fло?